La Negra Tomás 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 Mamá que me va a coger Mamá que me va a pillar Mamá que me va a coger Mamá que me va a pillar Mamá que me gusta la comida Mamá que me gusta el café Mamá que me gusta el café Mamá que me gusta el balanceo Mamá que me gusta el café Mamá que me gusta el café Mamá que me gusta el café Марá y mamá que me gusta el café Te voy a hablar de mi cosa Que querés, como mantenga Que querés, como mantenga Que querés, como mantenga Que querés, como mantenga Viendo a este venir Viendo a este venir Esa vez son pa' mi gente y alegría son pa' mí Ay, he visto en el brillo de tus ojos el color de la puesta del sol Y he notado, ay, he notado como temblaba Y he sentido en mi peso tu sudor Ay, Sevilla, tú no hagas caso de las caricias del río Que ríos pa' darme paso, para firma amores míos Que los amantes cuando citan distancias para olvidarse Ay, la malena nutrera, ay, tenía un puestecillo Donde vendía la gitana, ay, caramelo pa' los chiquillos Ay, malena mía, malena mía Como cantaba Zaitana, polvularía, polvularía, polvularía Vámonos pa' acá y vámonos Ay, pa' la calle, majito Pa' quien yo quiero, pa' quien yo quiero No le veo la calvara con el sombrero, con el sombrero Que no le veo la calvara con el sombrero La calle es una población Que le gustaba, pibito esporatero Que aquí no se camela lo serio Ni se camela el dinero Segunda dice mi prima Y la del barrio Y la del barrio, que del balón Que mala que pone aquella, que monumento Y encima María Batón Ay, caray, 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 caray Que cosas con gracia que tiene en el caí Ay, que ni la ama, que tú que la vamos a sentir Que a mí, usted que gracia tiene este baile Mi padre es llamado Juan Y un andalus figurín Mi madre es negra, criolla Y yo en un latito nací Yo quiero a Cuba, que yo quiero a España Que con esta liga, liga, vina, vina que nací Ay, ay, que alegría Que a mí me dieron Ay, que me ronda, ronda Chuca, candela Que mi padre es que se encha Más 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 Unos tanguillitos y nos vamos Como quiere que te habla la puerta de mi bujillo La puerta de mi bujillo La puertecita que es de mi bujillo Ahí hay la puerta de mi bujillo Si está mi morita dentro Mi morita estaba dentro, reina del corazón mío Pon, 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 pon Con la salen las palabras que como cantan los gaditanos Con la sonrisa en los ojos y una copa entre las manos Vengo a decirle a mi gente lo que siempre ha dicho yo Que esa tierra de caja es tierra fina Aonde va y la crabe le brilla los nardos y la crabellina Por eso a sus mujeres ahí huelen así A canela y a clavo y a jocorí Tierra gaditana, temo de Andalucía Cuando Dios te hizo que alegre estaría Tiene tus mujeres la gracia divina Son ramitos de rosa y de crabellina Tacita, tacita de plati La tierra con mazalero Nunca me falta alegría Pa' que no tenga dinero Si yo pudiera tenerte Conmigo pa' todo la vida Cuando juras que ya casi por nada el mundo la dejaría Que tú eres la cita de plata que es donde hay La gracia de Andalucía Que tú eres la cita de plata que es donde hay La gracia de Andalucía Porque tú eres la cita de plata que es donde hay Da-da-da